¡Hola guapos y guapas de Roblox! Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a enseñar como reclamar un regalo que esta dando Roblox, ya saben chicos que de repente Roblox hace regalos y muchos no se enteran, el caso es de que la finalidad de esta serie en el canal es de avisarles para que ustedes puedan canjear los regalos antes de que Roblox los deje de dar porque Roblox tiene como un tiempo limitado así que pues nada chicos, si tu eres la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos regalos y todas las cosas nuevas que están saliendo de Roblox, además de que este canal está super épico porque subimos de todo, subimos roleplays, subimos trucos, de todo o sea, de todo sobre Roblox estamos subiendo así que pues nada, que esperas, suscríbete y pues no olvides dejar tu like si es el caso de que te gustan los Robux porque chicos, a todas las personas que estén dejando su like en este video y se suscriban, pues a todos los suscriptores, ya saben que me voy a ir en los comentarios y voy a agarrar ahí un comentario random y pues yo les voy a estar mandando Robux, así que pues nada vamos a mandarle Robux para que miren, aquí me metí el video que subimos hace un ratito así que vamos a meternos acá, Group Admin y vamos a mandarle Robux a este guapo que, a ver, vamos a darle para acá y pues nada, aquí como pueden ver le vamos a mandar 50 Robux como pueden ver voy a estar mandando de 50 y 50 espero que me entiendan, pero yo quiero que todos ustedes puedan ganar Robux, así que si ustedes quieren Robux, ya saben, dejen su like hey, soy Homero Simpson yo, si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos te regalo 1000 de Robux si has completado este reto solamente vete a comentarios y comenta, hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Robux bye pequeños demonios nos vemos pronto y bueno chicos, ya saben de que pues yo estoy trayendo todos los tengo al tanto de todo lo que está saliendo nuevo ya saben de que yo tengo un amigo que es moderador de Roblox que son de las personas esas que trabajan en Roblox y él siempre me estaba avisando así dice, hey, ya salió esto súbelo a tu canal y todo eso el caso es de que chicos pues voy a estar trayendo todas las cosas antes así, en cuanto salgan así que si no se las quieren perder como les digo, suscríbanse y pues nada chicos ya saben de que si quieren Robux pues comentenme ahí abajo comentenme su nombre de Roblox y obviamente métanse a mi grupo de Roblox que ya saben que siempre se los dejo en la descripción de todos mis videos se llama Android Fast Followers bueno, vamos a conseguir el ítem que les estaba comentando chicos para conseguir el ítem este primero, antes de todo vamos a seguir en nuestro inventario para que miren mis cosas para que miren de que es algo nuevo que va a entrar como pueden ver no tengo absolutamente aquí nada épico que hasta el momento porque ahorita vamos a conseguir algo muy épico así que pues nada incluso es gracioso así que les va a gustar mucho vamos a entrar aquí a nuestro perfil y aquí lo que tienen que hacer chicos es entrar a un link que se los dejaré en la descripción chicos es el link para canjear los promo codes que para la gente que no sepa chicos los promo codes son códigos promocionales como dice aquí son como regalos que hace el juego que son regalos virtuales que son ítems que te regalan el juego por cualquier cosa promocional el caso es de que ustedes solamente tienen que venir aquí donde dice Enter Code y poner el código que como les digo es este el signo de más I love a ver what the fuck moví moví el signo de dinero a ver vamos a poner aquí I love the boys y el signo más y pues nada a ver aquí va una X chicos estoy viendo X y aquí va una L a ver ahí está de blocks blocks ahí está perfecto y le vamos a dar redeem y como pueden ver se acaba de canjear perfecto y pues nada vamos a irnos acá a nuestro avatar y como pueden ver vamos a recargar porque a veces que tarda un ratito en llegar ahí está perfecto chicos como pueden ver ahora sí tenemos un increíble pues es como un sombrero de palomitas está muy épico y pues nada chicos como pueden ver ahora sí se hizo la machaca como pueden ver ahí como pueden ver ahí tengo palomitas en la cabeza y pues nada chicos ya saben suscríbanse todos ahorita mismo como pueden ver les ayude a conseguir palomitas en su cabeza en este caso pues fue algo bastante random pero hay veces que son cosas de oro cosas bastante divertidas espadas de todo o sea está súper épico así que si no se quieren perder los próximos ítems que está regalando Roblox y pues enterarse porque como les digo se pueden enterar después y no van a servir así que pues nada suscríbanse todos ahorita mismo al canal para que no se lo pierdan ya saben que el próximo video que voy a subir a mi canal será de cómo conseguir Robux gratis mediante la forma de creando juegos creando ropa creando todo eso si te gustaría saber cómo gané yo bastante Robux como pueden ver yo tengo 59 mil y muchos de estos los he ganado gracias a que yo he trabajado en Roblox así que si tú te gustaría trabajar en Roblox y ganar muchos Robux pues que no se te olvide suscribirse al canal ya saben chicos que todos los que le den like a mi video ahorita mismo y comenten ahí se vayan en los comentarios les voy a mandar Robux como pueden ver si me muevo por acá vamos a mandarle Robux a este vato a ver vamos a irnos para acá grupo admin administración del grupo y pues como pueden ver chicos les vamos a mandar Robux bien chido así que vamos a darle por acá no está en mi grupo online vamos a agarrar otro este ya le doné así que vamos a donarle a otro como les digo yo me meto en los videos y si ustedes me ponen ahí su comentario yo les mando sus Robux así que pues nada les voy a estar mandando de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 obviamente para que les alcance y que pueda yo darle a todos así que pues nada espero que me entiendan y pues nada chicos como les digo denle like y pues que no se les olvide suscribirse porque obviamente estos regalos son para suscriptores sin decir nada pues ya saben de que el próximo video estará súper épico y ya saben que solamente yo estoy subiendo estos tipos de promo code así que que no se les olvide suscribirse ya saben que les ayudé a que consiguieran esto así que merezco la suscripción así que suscríbanse chicos y por ahí ya saben que el próximo video va a estar súper épico así que muy pendientes y ya saben que más de rato hacemos directo regalando Robux a los suscriptores ya saben que a toda la gente que está suscrita al canal les regalo cosas hago directos en las tardes regalándoles Robux a ustedes así que si no eres suscriptor suscríbete que esperas para que no te pierdes el directo donde voy a mandarte Robux así que pues nada nos vemos hasta la próxima se me cuidan y bye ¡Suscríbete!